El 6, 7 y 8 de marzo tuvo lugar en la Casa de Espiritualidad de Pedreña el Primar Retiro EFETA en Cantabria. Los retiros EFETA son mixtos, para jóvenes. Un encuentro de amor con Dios a través de testimonios de jóvenes. Los retiros EFETA son unos retiros de jóvenes para jóvenes, en los que realmente puede venir cualquier persona que quiera y está todo el mundo súper bienvenido. Y bueno, pues está dando muchos frutos. No es un movimiento, es una forma de crear una comunidad dentro de una parroquia, especialmente una comunidad joven. De jóvenes para jóvenes, pero acompañados por un sacerdote. Un tiempo para reflexionar sobre qué eres y qué quieres ser. Vale, EFETA significa abrirse y al fin y al cabo es lo que está ocurriendo hoy en día con todos los jóvenes, que lo que les cuesta es abrirse en una sociedad que lo único que hace es cerrarnos puertas. Silvia y Carmen, después de hacer el retiro, optaron por continuar y ser servidoras. Algo les animó a continuar. Realmente como coordinadoras hemos experimentado desde el minuto uno todos los cambios, desde nosotras mismas como caminantes hasta saber qué es lo que se lleva a cabo de todo el retiro. Entonces es increíble, la verdad, estar formando parte de todo esto y sobre todo darnos cuenta que nosotros no somos los creadores. El creador es él y nosotros somos meros instrumentos. Unos días intensos de retiro, donde los jóvenes buscan respuestas a sus dudas e inquietudes. Unos días en los que surgen unos lazos especiales. Que a la gente forman unos vínculos bastante especiales, porque en este fin de semana pasan cosas muy especiales. Entonces, como estás todo el día rodeado y pasas tres días muy intensos con una gente que en principio conocías poco y al final acabas conociendo mucho más. El fin de semana fue testimonial y vivencial. Uno puede llegar a aceptar como es. Aprende a perdonarse y a perdonar a los demás. Un retiro siempre positivo. Carmen y Silvia nos cuentan su testimonio. Yo caminé en Las Rozas en 2018 y el camino, la verdad, me pareció muy bonito. El fin de semana me pareció estupendo, muy relajante. La gente era encantadora. Salí muy contenta y sí que hubo un cambio en mí, en el sentido de que empecé a hacer cosas de forma muy distinta. Y realmente fue eso el principio de estar aquí ahora. Que tampoco han sido tantos retiros ni tanto tiempo. Solo han sido dos años y en dos años he hecho dos retiros de servidora. Vale, yo caminé hace menos de un año, la verdad, y me siento súper feliz de que se me hubiese presentado esta oportunidad en ese momento. O sea, ¿quién me iba a decir que hace un año estaría caminando y ahora estaría coordinando? Un mensaje para los jóvenes de Cantabria. Un mensaje para aquellos que todavía no conocen los retiros de FETA. Para los que se cuestionan su vida, sus relaciones familiares, con los amigos. Un mensaje para los jóvenes. Que te dé un poco de miedo la idea de ir a un sitio sin ningún tipo de información, que no te estén contando nada y que no sabes con quién te vas a encontrar. Sin embargo, todas las experiencias de todo el mundo, al final, siempre son muy positivas y siempre es algo que te va a sumar. Aunque no seas una persona que luego lo vayas a compartir ni vayas a ir en la comunidad, siempre es un retiro que suma. Después del retiro de FETA, todo tomaba un giro inesperado. El estado de alarma. La cuarentena. Los jóvenes en casa sin poder juntarse. Toda una prueba para los caminantes. ¿Habrían vivido una ilusión aquellos días de marzo? ¿Se podía vivir el espíritu de FETA de Ábrete encerrado en casa? En el retiro de marzo, los jóvenes experimentaron algo muy fuerte, pero que no podía quedar en un mero sentimiento. Hacía falta un acompañar e incluso formar a los que quieren ser servidores para los próximos retiros. La cuarentena y el coronavirus COVID-19 no fue un obstáculo. Todo lo contrario, les fortaleció, a pesar de vivir, algunos de ellos, momentos difíciles. Laboración, la lectura, la reflexión y las reuniones por Internet han consolidado a este grupo. Reuniones en las que trataban diversos temas o también recordaban y profundizaban en el primer retiro de FETA para jóvenes en Cantabria. Hola chicos. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien. ¿Y vosotros? Genial, genial. Buah, yo la verdad es que súper bien, que esta semana es espectacular. Bien, me gustaría que me contaras cómo te sentiste al principio y al final de FETA. Antes de FETA, cero expectativas. No me hacía ninguna ilusión de cómo iba a ser el retiro. Y después de FETA, pues salías como con un chute de energía, yo diría. Como si estuviese Dios detrás empujando y diciéndote, venga, a partir de ahora te comes el mundo y adelante, que voy a estar yo detrás ahí empujando. Yo no acababa de estar muy a gusto porque era una situación que yo no controlaba, no sabía dónde iba, qué se hacía, qué iba a pasar y me generaba un poco de inquietud. Es verdad que al final, bueno, yo no salí como sale la mayoría de la gente, pues súper feliz, súper contenta, la vida es maravillosa. A mí me costó mucho más tiempo el asentar todo lo que había pasado allí, por lo que yo digo que FETA para mí no ha terminado. Pues dos amigas me invitaron al retiro y a quienes estoy infinitamente agradecido. Al principio fui tranquilo, totalmente normal, como un viernes cualquiera. Es que quise ir sin pensar demasiado qué es lo que iba a hacer, en qué iba a consistir. No quería tener expectativas para dejarme sorprender más por el Señor, pero realmente da igual. O sea, superó con muchísimas creces cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Es difícil de explicar lo que sentí al finalizar, pero era una felicidad pues como nunca había sentido, una plenitud y real. Y además no una cosa de unos días, sino que es algo que se mantiene desde entonces. Si tuvieras que describir FETA con una palabra, ¿cómo la describirías? Amor. Amor tal vez sea la palabra que más engloba lo vivido en el retiro. Amor de Dios sintiendo su presencia real y también amor hacia los demás. Un encuentro que es con Dios y con la Virgen, pero también un encuentro con uno mismo. Y eso lleva misericordia, lleva amor y lleva servicio. Me ayudó un montón descubrir un montón de personas que me rodean y que Dios ha puesto en mi vida. Y también a lo largo de mi historia momentos en los cuales Dios ha estado ahí apoyándome. Entonces ser capaz de ver eso y de todo lo que Dios hace por mí, pues hace que me decante por la palabra gracias. Chicos, os lo he contado mil veces, cómo fue mi experiencia en el retiro y cómo me cambió la vida después de hacerlo. Me encantaría saber qué es lo que ha cambiado en vuestras vidas después de esto. No soy la misma que antes. He salido cometiendo errores y los cometo todos los días, pero ahora tengo la certeza de que ellos están conmigo y que no les importa cuántas veces me caiga, sino cuántas veces vuelva la vida a ellos que son la vida y vuelva la misericordia a ellos que son la misericordia. Con confianza, con un montón de ilusión y tratando eso, de tener siempre presente que tiene que ser Dios quien guíe tu camino. Pues el retiro fue el fin de semana anterior al decreto del estado de alarma en España por el coronavirus. Y doy gracias infinitas a Dios porque fue el momento perfecto, ya que me ha ayudado a vivir esta cuarentena mucho mejor en todos los sentidos. He sabido aprovechar mucho mejor este confinamiento, volviendo a pensar realmente lo que tiene valor en la vida. El estado de alarma finalizó. La nueva realidad ha llegado. No sabemos por cuánto o si se instalará definitivamente, pero sí sabemos que el espíritu de FETA ya se propaga en nuestra región.